Listo chicos Hola nuevamente ¿Todo bien? ¡Patty te escucho! A ver, ¿dónde está Patty? Que ingrese, que ingrese Patty Profesor, yo solo quería avisar Que ya se está acabando el zoom Ah ya, no hay problema entonces Muy bien chicos ¿Qué cosa? Alguien salió No hay problema Listo, entonces hay un detalle Si se han dado cuenta Cada parte de la planta se desarrolla Según la madurez de la planta Podríamos decir que la planta en su etapa inicial La etapa joven Solamente se preocupa en desarrollar raíz y tallo En su etapa madura Ya comienza a producir hojas Pero cuando la planta madura como tal Produce flor Cuando tú ves que una planta ya tiene una flor Significa que es una planta adulta ¿Por qué? Porque cuando tú ves que la planta tiene una flor La flor en lo que son las plantas Representan sus órganos reproductores Así como en el caso del ser humano Que tenemos nuestros órganos reproductores Como en el caso del varón y de la mujer Si no me equivoco En el caso del varón Es el sistema reproductor masculino Formado por lo que es el pene El testículo, entre otras cosas Y en el caso de lo que es el sistema reproductor femenino Formado por lo que es la vulva Los ovarios Las trompas de falopio Entre otras cosas Las plantas también tienen sus órganos reproductores Porque necesitan reproducirse Recuerden que las plantas son seres vivos Que se reproducen Pero ¿Cómo se reproducen las plantas? En la flor ¿De acuerdo? Es un poquito raro, ¿no? Por eso algunas personas cuando regalan flores En verdad están regalando órganos reproductores Y es un poquito raro Si en verdad las personas supieran Que la flor No solamente es bella Sino que en verdad Tiene la función reproductora de la planta Yo por eso ya no regalo flores Prefiero regalar caramelos O chocolates A estar regalando órganos reproductores En fin ¿Me están entendiendo chicos? Recuerden La flor va a representar La parte de la planta Que va a poder reproducirse En muchos casos En la misma flor Se producen las semillas En otros casos La flor Va a evolucionar Y se puede convertir en un fruto Como es el caso de la fresa Yo te invito A que veas un video De cómo se desarrolla la fresa Te vas a sorprender La fresa La tuna ¿Puedes poner un video? ¿Quieres un video? Sí Bueno Justamente les he traído un videito Sí, profesor Terminando el video Comenzamos con Las fichas prácticas Así que mucho ojo No se distraigan por favor ¿De acuerdo? Yo veo que uno está en otras No vuelvo a traer videos ¿Ah? Dime Por eso yo avancé Hasta las 5 ¿Ya? Roberto Tu cámara Hazlo con Si estás avanzando María Paz Hazlo con lapicito Por favor Para que podamos corregir Si hay algo Que se vea Va a corregir ¿Listo? Mucho ojo Al final Las preguntas Por favor ¿De acuerdo? Sabías que hay un personaje Que cambia de color Según la ocasión Es un vertebrado Muy preguntón Es un camaleón Camaleón O víparos Vivíparos Crustáceos Músculos Huesos Y el corazón Aquí encontrarás Ingeniosas respuestas A las más entretenidas Preguntas En Camaleón Y las naturales ciencias Hola camaleón ¿Qué haces? Estoy observando Estas misteriosas pelotitas Que me regalaron Se supone que será una planta Así es Esa misteriosa pelotita Es una semilla ¿Una semilla? Las semillas Son las que dan Origen a una planta Yo nací de un huevo ¿Las plantas de estas Semillas? Correcto Muchas plantas Nacen de semillas La semilla germina En contacto con el agua Y luego Crece para transformarse En una linda planta adulta ¿Viste eso? Desde ahora en adelante Tomaré más agua Mira Estas plantas son distintas Una de ellas Creció mal No amigo Hay muchos tipos de plantas Sus tallos Hojas Flores Frutos y semillas Tienen características distintas Por ejemplo En cuanto a su tamaño Hay unas muy pequeñas Y estas son muy grandes Es la semilla De un zapallo ¡Guau! Y mira estas plantas ¡Qué flores más coloridas! Esa es otra característica Que diferencia a las plantas Es el color Me gusta cambiar de color Según la ocasión Esa es tu gracia ¿Y estas qué son? Son las hojas de las plantas Esas son alargadas Esas son más redondas Y esta tiene forma de corazón Buena observación Es que soy muy observada Ten cuidado con ese ¿Qué es esto? Es un tronco Y es como un gran tallo Pero de un árbol ¿Y todos los tallos son grandes? ¿Y duelen? Observa con atención Las plantas se pueden clasificar según su tallo En hierbas, arbustos y árboles ¡Guau! Las hierbas tienen pequeños tallos flexibles Y son divertidas Los arbustos son pequeños Y generalmente tienen muchos tallos Son más grandes que las hierbas Así es Y los árboles tienen un tronco central Desde arriba se debe ver mi casa Vaya, creció tu plantita Y tiene un tallo chico y flexible Tiene hojas ovaladas Una flor rojo intenso Y nació de esta semilla Veo que tiene especiales características Pero lo mejor es que es mi plantita Y la regaré para que crezca fuerte y sana ¡Excelente decisión! Y ya que estás tan experto en semillas, frutos y flores ¿Podríamos clasificarlas? ¡Encantado! A ver, camaleón ¿Cómo podemos agruparlas? Agrupémoslas por formas Las que tienen forma de gotas Y las que parecen riñón ¡Excelente clasificación! A ver, camaleón Esta es un poco más difícil ¿Cómo podrías agruparlas? ¿Qué te parece que hagamos tres grupos? Aquí ponemos las hierbas Acá dejamos los arbustos Y aquí a los vigías del bosque Los árboles Genial, amigo Te has convertido en todo un botánico ¡Ey! ¡No me insultes! Un botánico es un experto en el estudio de todo tipo de plantas Entonces soy un escamoso y colorido botánico Así es, y nos vemos en la próxima aventura de camaleón Y las naturales ciencias ¿Entendible? Muy entendible, ¿cierto? Entonces, hasta el momento ¿Tienen alguna preguntita, chicos? Tengo una preguntita A ver, querida Ahorita te escucho, María Paz Si la fresa Supongo que nacerá de otra planta ¿No? ¿Cómo de otra planta? O sea, si una planta está creciendo Y es de una fresa Ahí estará una fresa Claro, si es una planta de fresa Van a crecer fresas Pero recuerda, como te digo Hay algunas plantas Que la flor se convierte en el fruto ¿De acuerdo? Pero hay otras plantas Que de la flor no sale fruto No todas las plantas de la flor Sale fruto Por ejemplo, la rosa De la flor De la rosa No es que salga un fruto No hay un fruto de la rosa Como tal, si te das cuenta Pero hay otras plantas Que de la flor Se convierte en un fruto Como el caso de la fresa El caso de la tuna ¿No? ¿De acuerdo? Bueno Vamos a avanzar entonces Con la ficha práctica Para ver en todo caso Cómo vamos avanzando Profesor Dímelo Tú sabes Hay una planta Que se llama nísperos El nísperos Claro que sí Tengo como dos plantas Y yo me los como Pero eso se lava Es un Eso es una planta Es un fruto El nísperos Recuerda Definitivamente Si Todo Todo ser viviente Que de alguna manera Se alimenta Sujetado al suelo Absorbiendo agua Es una planta Definitivamente ¿De acuerdo? En el caso del nísperos También creo que sale de la flor No estoy muy seguro Sería cuestión de poder En este caso Estudiarlo Pero sí ¿No? Sería cuestión de que tú misma Puedas observar tu planta Y veas cómo es que Cada cosita va cambiando ¿De acuerdo? Por ejemplo En el caso Hay algunas plantas Que se utilizan Para la cocina Por ejemplo El culantro Yo recuerdo que un tiempo Estuve trabajando Con los chicos Hace uno o dos años Pasado En el biobuerto Que estaba afuera del colegio No sé si ustedes Lo llegaron a ver La cosa Es que yo Con mis alumnos ¿No? De esos tiempos Producimos culantro Y de verdad El culantro Inclusive llegó a convertirse En flor Una flor media Blanco Y lo interesante Es que de la flor Salieron las semillas Del culantro Imagínate Bien bonito Bien bonito En fin Vamos a desarrollar Las preguntas Pregunta 1 Escribe en cada caso El nombre De la parte Que corresponde ¿Cómo se llama La parte de la planta Que sujeta la planta Al suelo? Raíz 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 Seguros Tallo O sea El tallo Sujeta la planta Al suelo No La tierra La parte De la planta ¿Por qué dudan? Raíz 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 No significa Que la respuesta Estaba mal Profesor Profesor ¿Para qué dudan De ustedes? Transporta El alimento A toda la planta Profesor Yo dije La raíz Está bien Está bien ¿Qué parte De la planta Ayuda a transportar El alimento Por toda la planta? El tallo Definitivamente ¿Por qué es el tallo? Recuerda Porque el tallo Lleva los nutrientes Absorbidos En la raíz A toda La planta ¿Por dónde Tiene que pasar Por el tallo? Entonces La respuesta es Tallo ¿De acuerdo? Recuerda que el tallo No solamente Transporta el alimento Sino Que también Hace que la planta No se caiga ¿De acuerdo? Por eso Hay algunas plantas Que tienen el tallo Más grueso Que otras Los árboles Su tallo Ya no es tallo Se llama tronco ¿No? El tallo del árbol Es un tronco Profesor Dime Yo me acuerdo Que mi hermanito Ve un dibujo Que en un autobús También se llama Tallo Ok Captan la luz Del sol Y del aire ¿Qué parte de la planta Puede captar La luz del sol Y el aire? La flor ¿La flor? ¿Qué parte de la planta Capta la luz del sol Y también El aire? O sea Te digo también Se encarga De la respiración De la planta En pocas palabras Las focas ¿Las focas? Hojas Las hojas Claro Las hojas Yo digo ¿Dónde hay focas En una planta? Las hojas Listo Las hojas Se transforman En frutos ¿Qué parte de la planta Se transforma En un fruto? No todas La flor Pero claro La flor La flor Facilito Recuerda No todas las flores Se convierten en fruto Pero en este caso Lo vamos a asumir Que sí ¿De acuerdo? Profesor Profesor Yo estaba Te diciendo Las hojas Pero no Lo teía ¿Por qué Tuna de ti Tiziana? ¿Por qué No Si te hice Las hojas Pero no Teía No teía Te decir Lo de mi abuelo Penito Entonces Lo apadé Y no te hice Las hojas Y mis amigos No teijan Igual No hay problema No hay problema Terminen de copiar Yo ya terminé Listo Lo borro a la una Ya terminé Profesor Lo borro a las dos Profesor Espera ¿Sabes qué? En raíz Llevo Centro En la I ¿Segura? Sí A ver Si no me equivoco Las agudas Se tildan Cuando terminan En N S O vocal ¿No? Raíz Termina En N S O vocal Sí ¿Dónde está La S O la N O la vocal? Ay Se lo dejo Para investigarlo Raíz Es tilda No Terminaron De copiar Listo Avanzamos A la una A las dos A las tres No Raíz Es aguda Es aguda Raíz Es aguda Porque lleva A tilda En la última ¿Cómo nacen Y crecen Las plantas? Lee Y numera Ok A ver Dice Uno La semilla De una planta De alberja Cae en el suelo Húmedo Dos La semilla germina Y de ella Nace una planta Tres Gracias al agua De la tierra El sol Y el aire La planta crece Y florece Cuatro Y lo último Las flores Se transforman En frutos En cuyo interior Están las semillas Recuerden Que la gran mayoría De frutos Van a tener Lo que son las semillas Dentro de ellas Pero también hay algunos frutos Que tienen las semillas Alrededor de ellas Por ejemplo El mango El mango ¿Dónde tiene la semilla? Dentro del fruto Dime Después nos podría mostrar La flor En forma de persona ¿Cómo? No te entiendo Roberto Una foto De la flor En forma de persona No sé Si pueda Encontrar Una flor En forma de persona Creo Difícil Difícil La gran mayoría De flores No se parecen A las personas O bueno No sé Si existe Alguna flor Que en verdad Se parezca A alguna persona A ver Entonces tenemos Que numeral ¿Cuál es Primero Segundo Tercero Cuarta A ver ¿Cuál sería la primera? La primera Segunda Tercero Cuarta Imagen La primera La primera La primera Donde hay una semilla Donde dice Donde hay una semilla Donde hay una semilla No 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 Ahí Ahí Sí Sí Puede ser Hay dos Se crea el tallito Se crea el tallito Acá Está creciendo el tallo Donde crece Y luego en donde Están las flores Y luego en donde Están las semillas Ustedes me tienen que decir Profe Primera imagen Segunda imagen Tercera imagen O cuarta imagen Porque si no Como yo los entiendo Profesor Tercera imagen Ya crece Ahora Segunda imagen Ahora Segunda imagen Ya que ya Segunda imagen Ahora La segunda imagen Así está bien Sí Así está bien Profesor Y ya Tercera Primera Empieza como semilla De la semilla Crece la raíz Y también Y también el tallo Después del tallo Crecen las hojas Y las flores Y las flores Se convierten En frutos Dime Es de albergita ¿No? Es de albergita ¿Listo? Sería uno Sería uno, tres, cuatro, dos A ver La número tres Es facilísimo Facilísimo Por lógica Lo vas a saber Responder ¿Qué fruto Obtenemos de cada una De estas plantas? De la tomatera ¿Qué sale? Tomate Tomates De la higuera ¿Qué sale? Higo Higo Listo Ahí nomás Ahí nomás A ver Jocelyn Del cocotero ¿Qué podemos sacar Del cocotero Jocelyn? Palmera Palmera Ya El cocotero Es una palmera Coco 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 Muy bien Roberto Del platanero ¿Qué encuentro? Del platanero ¿Qué saco? Un plátano Un plátano nomás O sea El platanero Sale un plátano nomás Una palmera Con Con plátanos Ah Y otra cosa Plátanos ¿No? Plátanos Es una palmera Claro Del cerezo Santiago ¿Qué saco del cerezo? Cerezas Cerezas Fácil Fácil Ficiana Del peral ¿Qué saco? Pejas Pera ¿Pecas? De pejas Pera Claro Muy bien Las peritas Uy, qué rico es la pera ¿No? Una fruta bien Bien rica Bien húmeda ¿No? Muy, muy, muy rico El olivo El olivo Y la vid Te lo dejo de tarea Búscalo Búscalo A ver qué se sale Del olivo Y de la vid Terminaron de copiar No, no puedo hacer El bim No, profesor Yo me doy un día El patanos Terminaron de copiar La otra Donde está el coco Terminaron de copiar Terminaron de copiar Los chicos Profesor Pues ¿Qué cosa, Yane? Ayúdanos en el Olivo Como va a tardar mucho En la clase Pues Yo voy a estar cansada Para buscar en internet No, es tarea Profesor Yo no sé De qué sabe El olivo Yo también No sé Por eso lo tienen que investigar ¿Por qué creen que es tarea? Porque lo tienen que investigar Ya sé, profesor Profesor, ya sé Creo que el olivo Sabe de aceituna La planta Ah, estamos cerca María Paz Ya, profesor Yo también Ya, continuamos No digas nada más Porque si no Vas a evitar Que tus compañeros Investiguen Profesor Déjalos investigar Dime, Patti ¿Sabes qué? Plátanos Yo hacen de la A Muchas gracias Muy buen detalle Plátanos Esdrújula Profesor ¿Cómo no vas a tildar Las esdrújulas Si todas las esdrújulas Se tildan? Muy bien Continuamos Continuamos A la una A las dos Listo La número cuatro Dice Rodea Las herramientas Que utilizarías Para cuidar Un huerto Urbano Y te están hablando De un huerto Urbano ¿Qué significa Un huerto urbano? Que es un huerto Que lo puedes hacer O trabajar Afuera de tu casa Nomás ¿De acuerdo? Como tu pequeño jardín ¿De acuerdo? ¿Qué herramientas Podrías utilizar Para tu pequeño jardín? Pala La pala El La pala Regadero Regadero Ya Muy bien La palita La regadera ¿Qué más? La hacha No ¿Cómo es eso? Este parece una hoz ¿Puede ser? Ajá Sí Para levantar la tierra Sí El tractor No Porque va a ser muy grande Para el jardín Definitivamente Un tractor Lo puedes hacer En el campo Donde hay bastantes productos Pero en tu pequeño jardín No vas a llevar un tractor ¿Una carretilla? No La carretilla Creo que sí Por ejemplo Para poder sacar Desmonte Maleza Lo puedes llevar ahí Es fácil de transportar Sí Sí Una sierra eléctrica ¿Pero para qué? ¿Para qué? La sierra eléctrica sirve para cortar árboles ¿Acaso tú tienes árboles para cortar en tu jardín? No Y si lo tuvieras ¿Sería una decisión inteligente cortar los árboles de tu jardín? No ¿Sabes por qué no es una decisión inteligente cortar los árboles? Porque los árboles hacen que el calor no te afecte Una casa cuando no tiene árboles puede llegar a los 34 grados centígrados Una casa con árboles llega hasta los 26 Una casa más fresca ¿Solamente por qué? Porque una tiene árbol y la otra no El árbol o las plantas no solamente son para dar belleza a las casas Las plantas sirven para que las casas puedan no tener tanto calor o tanta temperatura ¡Ojo con eso! Número 5 Escribe el nombre de corresponda ¡Ajá! Tienes que colocar cuáles son árboles, arbustos y hierbas Y luego no pude encontrar Y luego estaba Me faltó la número 4 porque yo estaba buscando mi cartuchera ¡Apúrate, Pati! Profesor, ya O sea, tienes que encerrar todos menos el tractor y la sierra ¿De acuerdo, Pati? Profesor Dime, Jane Me confundí en las 5 Ahorita vamos a analizarlo, todavía no le estoy respondiendo Pero si ya te estás confundiendo ya puedes ir corrigiéndolo, ¿no? Uy, estoy entrando muchas avispas Ya, profesor Listo Número 5 Tienen que colocar el nombre de la planta donde corresponda A ver, pregunto Janela, Janela La cucarda ¿Qué crees que sea? ¿Un árbol, un arbusto o una hierba? No te escucho Un arbusto Definitivamente un arbusto ¿Pero por qué dirías que es un arbusto? Porque, mira Tiene muchas hojas acumuladas Y una flor Y se parece un poco a rosal Recuerden que Los arbustos tienen estas características especiales La primera característica de un arbusto Es que tiene muchos tallitos ¿De acuerdo? Tiene muchos tallos ¿Listo? Esa es la principal característica Un ratito, un ratito ¿Qué pasó? Un ratito, chicos Un ratito Janela ¿Por qué me escribiste eso? ¿Le puedo decir al profesor? ¿Al profesor? Ok ¿Ya, ya, 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 ya ¿Por qué se le fue el internet? Pase su cosa Tranquila Tranquila Yo ya Ganela, Goyet no me dijo, estaba haciendo atención, pero escribe y escribe y yo quiero. ¡Ah! Sabía que algo andaba mal. ¡Ay, ya me voy a decirlo ya! ¡Algo andaba mal! ¡Ay, ya quiero ser el anfitrión, por favor, que haya seguido, que haya seguido, que haya seguido. ¿Quién va a ser el anfitrión? ¡Oh, ya me escribió, dijo, jiji, 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 jiji! Goyet, me está mandando mensajes. ¿Qué es el anfitrión? Quiero ver su reacción, que es una cara de diablito, dijo, sí, y... Ahora me mandó mensajes de diablito. ¡Ya paren, ya paren! Un diablo es demasiado malo, ¿ah? No jueguen con el diablo, es demasiado malo y les van a comer si siguen hablando del diablo. Yo creo a Lometa, la apoyo. Lo que pasa es que una gatita de la calle, ¿no? Me trajo unos gatitos y al parecer quería saltar del pecho a mi ventana y se hubiera caído. Por eso le he tenido que abrir la puerta para que vea sus crías. Ya después les hablo de eso, ¿de acuerdo? Seguimos acá. La cucarda definitivamente es un arbusto porque el arbusto, claro, ¿no? Tiene muchos tallitos y es grandecito, ¿no? Es un poco grandecito. El molle. ¿Dónde lo colocaríamos? ¿Damariz? Manzanilla. ¿Qué cosa? No, Damaris está en otras. Pregunta a otra persona. Santiago, el molle, ¿en dónde lo coloco? El molle, ¿dónde está el molle? En la segunda, la que está al coste de la cucarda. Un árbol, definitivamente. Un árbol. Continúo contigo, Georgette. Manzanilla. ¿Dónde lo coloco? En hierbas. La hierba. Manzanilla es una hierba, ¿segura? ¿Segura que la manzanilla es una hierba? ¿Arbustos? Un arbusto. Recuerda, la manzanilla tiene muchos tallitos, por lo tanto, es un arbusto. Una hierba, su tallo ni siquiera es grueso, nada. Está cerca al piso. ¿De acuerdo? Continúo contigo, Jocelyn. El rosal. Sí, profesor. ¿Qué es el rosal? ¿Qué es el rosal? Un árbol. ¿El rosal es un árbol? Hierba. Uy, me estás adivinando. Otra persona. A ver. A mí no me gusta que me adivinen. Una respuesta y ya. Continúo contigo, Roberto. Sí, profesor. Rosal. ¿Qué es el rosal? El rosal es un arbusto. Es un arbusto. María Paz. El llantén. ¿Qué es el llantén? El llantén es una hierba. Una hierba. Muy buen ojo. Una hierba. Por último, pero no menos importante. Pero parece un arbusto. Patricia, parece, parece. Pero recuerda, toda hierba, su tallito es delgadito. Ahí te das cuenta de que es una hierba. Por más que tenga muchas hojas, si tiene un tallo muy delgadito, que ni siquiera es diferente a la hoja. Hierba. Patricia. Patricia. El naranjo. ¿Qué será? Árbol. Naranjo. Naranjo. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Lo acabamos de completar. Terminen de copiar, por favor. El rosal parece un árbol. Parece por la forma. Y tú piensas de que esta es la parte de arriba. Pero, aunque no lo creas, acá está el piso. Por eso lo están confundiendo, ¿no? Tiene la forma. Porque piensan de que este es solamente una parte. Pero acá está el piso en sí. A diferencia del naranjo, que mira, su tremendo troncote, ¿no? Un árbol, recuerda, un árbol tiene solamente un tronco. Un tronco grueso. Si te das cuenta, el rosal no tiene un tronco grueso. Tiene varios tallitos gruesos. Entonces, ahí te das cuenta de que no es un árbol, sino un arbusto. ¿De acuerdo? Profesor, yo ya terminé. ¿Listo? Profesor, yo ya terminé. Perfecto. Lo borro, entonces. Una pregunta. Una. Dina, antes dijiste que el gatito, ¿qué? Lo que pasa es que donde yo vivo hay algunos gatos que no tienen dueño. Entre esos gatos hay una gatita hembra que ha traído a sus prías. Y bueno, como yo lo alimento de vez en cuando, pues me trapo a las prías a la puerta. Yo los hice pasar pensando de que solamente eran tres. Al día siguiente me trajeron dos más. Y bueno, como sus crías son pequeñitas, yo ahorita les estoy cuidando. Pero se está buscando dueño para esas crías. Pobrecita gatita. Sí, pues. ¿No pueden mostrar cómo la van a abandonar? ¿Cómo la van a abandonar todavía y con crías? En este caso estoy buscando hogar para esos gatitos y se animan. ¿Pero vas a meter a los bebés? Por favor, por favor. Dime, dime. ¿Tengo algo de bebés? Tengo unas fotos. Me escribes y te mando las fotos. ¿Te parece? Porque ahorita están tomando leche de su mamá. Pero no puedes vivir. Dice que solo tú puedes vivir. No te puedo. ¿Cómo? ¡Promesor! ¡Sí me puedes vivir! ¡No! Ya, después hablamos de eso. Después hablamos de eso. Espérate, promesor. Te quiero preguntar algo. Una cosita más de los gatitos. Dime. No, cuando toman leche ahí tienen que concentrarse. Si no, se caen. Son bien bonitos. Justamente los cuatro últimos que tengo, dos son mellizos, ¿no? Son dos de color oscurito y dos de color blanquito. Bien bonitos. O sea, podríamos decir que dos son raza caray y otros dos son raza angora, ¿no? Por así decirlo. A ver, la número seis. Continuemos. Observa la ficha del romero. Luego dibuja otra planta y haz tu misma ficha. Mira. En pocas palabras, observa esta ficha. Y tú vas a hacer lo mismo, utilizando esto de criterio de orientación. Lo mismo lo vas a hacer aquí, pero con otra planta. Profesor, ¿qué planta? Tú escoges la que tú quieras. Puede ser de repente la manzanilla. Puede ser de repente un árbol. Puede ser de repente una hierba. Lo que tú quieras. Pero lo vas a trabajar con este ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí ya tienes un ejemplo de cómo tienes que trabajar. Lo mismo que hicieron aquí, tú tienes que hacerlo, pero con otra planta diferente. Así de simple. ¿Estamos de acuerdo? Con el grupo de hierbas, árboles o arbustos. Obviamente, a eso tú lo vas a señalar según la planta que tú escojas, ¿no? Si la planta es un arbusto, en el tipo de planta pones arbusto y así. La número siete dice, imagina que en el colegio o cerca de tu casa dispusieras de un espacio para plantar lo que quieras. ¿Qué harías allí? Escribe. Esto pregunta para ti mismo. ¿De acuerdo? Esto lo vas a desarrollar según tu propio criterio. Profesor. Dime. Una. Una. ¿Podrías enviar una foto de los gatitos? ¿Una foto de los gatitos? Yo también. Sí. ¿O les muestro de una vez? Te ocupo. Te ocupo, profesor. Más no te ocupo a todos. ¿O les muestro de una vez? ¿O les muestro de una vez? Y también danos fotos. A ver, espérense, espérense. ¿Cuánto tiempo nos queda? Un minuto. A ver, vamos a ver si se puede. Ya creo que sí me alcanza el tiempo. A ver. Ya. Bueno, hasta aquí va a ser la clase, ¿de acuerdo? Voy a cortar la grabación. Eso es todo por hoy. ¿Invié a este? Y...